¿Sabes lo que es la ley del espejo? ¿Qué es exactamente? ¿Y cómo la puedes utilizar para tu crecimiento personal? Hoy aquí, las respuestas. ¡Arrancamos! ¡Hola Autoexigente! ¡Muy buenas! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde vas a aprender lo que es la ley del espejo y utilizarla en tu beneficio. La ley del espejo afirma que el mundo exterior actúa como un reflejo y lo que ese espejo refleja no es ni más ni menos que nuestra propia luz y nuestra propia sombra. Es decir, todo lo que somos por dentro. Algunos lo llaman a esto, nuestro mundo interior. Yo cuando empecé a leer sobre esta ley, a entenderla un poco y a profundizar en ella, es cuando descubrí y entendí un poco lo que me pasaba en esta vida. Entendí, por ejemplo, que yo no era víctima de nada ni de nadie. Es decir, que el mundo no me tenía manía. Y si de algo era víctima en esta vida, era de mí mismo. Así que descubrí que todo lo que yo experimento y todo lo que los demás me mostraban estaba dentro de mí. Por eso lo del espejo. Así, mis problemas se convirtieron en fuentes de aprendizaje. Esas emociones negativas se convirtieron en fuente de aprendizaje para tirar de ese hilo y sanarlas. O también, como buen autoexigente, para permitirme algo que yo anteriormente no me estaba permitiendo. Yo realmente, cuando descubrí lo que era esta ley y las puertas en las que me abría, es cuando realmente descubrí la importancia de lo que era el autoconocimiento personal. Que hasta entonces creía que era patrañas, mentiras, vendehumos, etc, etc, etc. Porque además las puertas se te abren de par en par. Entiendes que lo que nos molesta de los demás es algo que está dentro de nosotros que no vemos o no queremos ver. Y entiendes que lo que los demás te reflejan es aquello que tienes que sanar, liberar o permitir dentro de ti. Y cuando yo sané mi interior, como por arte de magia, se me abrieron otras puertas que es como que empecé a ver otra realidad del mundo distinta. Y entendí que no solo yo me había transformado, sino que el mundo que está delante de mí también se transforma. Pero no por magia, sino porque yo a partir de ahí lo veo de otra manera. Por lo que aquí no hay mentiras, no hay pócimas mágicas, ni píldoras alucinógenas, ni nada. Sino que simplemente uno mejora y las cosas las ve de forma diferente. Y como yo te he hablado un poquito de mí, entonces ahora creo que esto te tiene que aportar más a ti. A partir de ahora te voy a explicar cómo utilizar la ley del espejo en beneficio de tu crecimiento personal. Al final de este vídeo te voy a dejar un ejercicio para que compruebes los resultados si esto lo empiezas a aplicar. Y así lo experimentes por ti mismo. Por lo que, como siempre que te digo, no me creas, compruébalo. Así que aquí te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Así que vamos con ello. Esto ya me lo has oído anteriormente, pero te lo digo a ti. La ley del espejo la puedes utilizar obviamente como tu autoconocimiento personal. Te ayudará a darte cuenta, ser más consciente, de aquello que ahora mismo eres inconsciente o aquellas partes de ti en las que no te das cuenta. Empezarás a descubrir y a sanar tu propia sombra y liberarte de aquello que te está generando sufrimiento. Te alejarás de los extremos de tu vida para irte al centro y a lo que es el equilibrio. A ese lugar de tu vida donde encontrarás tu serenidad. Esto que te voy a decir es súper importante. Y es que a partir de ahora, si pones la lupa, si pones el foco en los mensajes que recibes del mundo exterior, vas a aprender un montón. Porque te vas a dar cuenta de que el mundo exterior tiene información muy valiosa que darte sobre tu crecimiento. Que todo aquello exterior que no te gusta de alguien, aquello que te produce rechazo, rabia, hay mucha información en todo eso para tu crecimiento personal. Vamos a ver cómo usar en tu vida esta ley del espejo. Te propongo un ejercicio. Primero, cuando veas en otra persona algo que no te gusta, que te chirría, que te da rabia, vamos a hacer un stop, te paras, te imaginas un espejo delante de ti y miras eso. Observa ese espejo y pregúntate ¿qué está reflejando ese espejo de mí? Generalmente te reflejará una de estas cuatro situaciones. La número uno, similitud. Es decir, eso que te molesta del exterior son partes que no te gustan de ti. Es un reflejo de una parte de ti que no quieres ver. Esa persona te está mostrando tu lado oscuro, tu propia sombra. Así que aquí te propongo que empieces a aceptar esa parte de ti para que deje de no gustarte. Aceptar no significa que te guste, sino significa que sepas que la tienes y no la rechaces. Otra cosa que necesitas en esta situación es sanarla. Y cuando lo hagas, por experiencia propia te lo digo, dejará de reflejarse eso en lo de fuera. Situación número dos. El espejo te puede reflejar tu lado opuesto. Te muestra en este caso todo lo opuesto que tú eres. Y precisamente porque es algo totalmente contrario a lo que tú eres, no soportas en los demás. Por ejemplo, si eres muy ordenado, no soportas que sea la otra persona muy desordenada. O sea que si eres muy generoso, no te va a gustar que la otra persona sea muy tacaña. Cuando tu espejo te está mostrando esto, es que te está diciendo que estás siendo extremista. Que estás yéndote a un extremo de la vida. El exterior te muestra que ningún extremo es bueno. Y que solo en el centro vamos a encontrar el equilibrio. En este caso, tu trabajo consistirá en que busques ese equilibrio. Situación número tres. El espejo te refleja lo que tú haces a terceras personas. En este caso, el espejo te está reflejando a ti algo que tú no le estás haciendo a esa persona. Pero si amplías la perspectiva, aquí es donde viene el aprendizaje. Tú, seguramente esta misma situación, a esa persona anterior no se la haces. Pero sí que se la has hecho recientemente. O la estás haciendo actualmente a otras personas. Por ejemplo, para que me entiendas. Pepe está siendo tirano contigo. Tú nunca serías tirano con Pepe. Pero en cambio, tú estás siendo tirano con Vicente y con Joan. Puede que en otros niveles, en otros grados. Pero estás siendo un tirano también. Así que cuidado, porque si te lo está haciendo alguien en el trabajo y tú piensas Oh no, yo nunca sería capaz de hacerle algo así a esta persona. Pero en cambio, vas a casa y sí que se lo haces a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos o a tus amigos. Mal. Ahora, como todo tiene solución, aquí necesitas darte cuenta. Tomar conciencia de esto. Para cambiarlo, ya sí. Dejará de reflejarse en ese espejo. Es decir, en tu vida. Situación número 4. Aquí, el espejo te muestra tus expectativas con alguien versus realidad. A esto lo llamamos idealización. Lo que te molesta del otro es que no sea como tú lo tienes idealizado. Quieres que esa persona o situación sea como tú quieres que sea. Y no como es de verdad. Disparando aquí tu necesidad de controlar y cambiar a los demás. En este caso, el aprendizaje pasa por aceptar la realidad tal cual es. Dejar de querer controlar y cambiar a los demás. Y acéptalas tal y como son. Y no como te gustaría a ti que fueran. Pues realmente estas son las cuatro situaciones que te va a mostrar tu espejo. Tu trabajo en estos momentos es darte cuenta de cuál de estas cuatro situaciones te está reflejando más a menudo. Para cambiar y transformar aquello que necesitas cambiar en ti. Y si no lo haces, esto es como un videojuego que no pasas de pantalla. Vas a repetirlo una y otra vez. Hasta que tomes conciencia de aquello que necesitas sanar o liberar en ti. Aquí te va a dar un guantazo esto que te voy a decir. Te va a transformar la mente. Me vas a odiar y vas a despotricar todo y más. Pero te lo tengo que decir. Y el mensaje es este. Aquellas situaciones y personas que te están mostrando aquello que no te gusta nada. Absolutamente nada. Son auténticos maestros en tu crecimiento personal. Tus maestros son aquellas personas que muchas veces despiertan tu lado más negativo. Y puede ser una pareja que te saque de quicio, tu hijo que no te hace caso, un jefe que no te valora, tus padres que quieren controlar tu vida. Deja de pelear para que ellos cambien. Ellos son solo un reflejo de ti mismo. Si tú no cambias, te lo anticipo ya, nada va a cambiar. Si tomas conciencia y sales de todas esas reacciones automáticas en las que no piensas por un momento y te sale la respuesta, si sales de todo ello, de verdad que tu vida va a mejorar muchísimo. Y lo que te digo, no me lo creas, compruébalo. Recuerda que todo empieza en ti. Y antes de marcharme, voy a dejarte el ejercicio prometido que te anuncié hace unos minutos. Y es, elige una persona que sea importante para ti. Un padre, una madre, una pareja, un hijo, un jefe, un amigo. Y date cuenta de algo que te provoque esa persona que a ti no te guste, que a ti te moleste. Identificala. Aquí empieza tu ejercicio. Identificala en esa persona. Cuando la tengas identificada, observa si es la situación 1 por similitud. O si es tu lado opuesto. O si es lo que le estás haciendo a terceras personas. O si es una idealización. Una vez la tengas identificada, repasa el vídeo para saber cómo la tienes que sanar. Vuelve atrás las veces que consideres necesario, porque puedes hacerlo fácilmente. Así, te liberas de esa sombra que tienes. Y observarás dos cosas. Primero, cómo dejar de molestarte. Y segundo, cómo esa persona va a dejar de hacerlo. Cuando lo hagas, déjame en los comentarios los resultados que estás obteniendo. Y yo, en la medida de lo posible, los iré contestando de uno en uno. Y ahora sí. Me marcho, pero antes recuerda lo que tienes que hacer. Dale al me gusta, comparte, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada vez hay más contenido de valor. Y me voy ya, pero antes recuerda que una cosa muy importante. Que la presión no acabe contigo. Nos vemos pronto, chao.